Música Y hola amigos soy yo, Tecayundergamer y hoy les veo traiendo aquí un nuevo video Y bueno chicos en esta ocasión les veo traiendo los 10 mejores mecanismos de redstone para minecraft pocket edition 0.14.0 Will 5 o cualquier will chicos Y bueno antes de continuar con este video pido una meta de 1500 likes chicos Si quieren ver mas videos sobre minecraft pocket edition 0.14.0 en este canal chicos Y bueno vamos a empezar con esta, bueno que seria un mapa, un mapa que la verdad es bastante genial Pero mas que nada les estoy mostrando los 10 mejores mecanismos que a mi me ha parecido en mapas en lo personal Para que ustedes los copien y los usen en sus, bueno en lo que serian sus mapas Obviamente el mapa lo van a encontrar en la descripcion de este video para que ustedes, bueno seria que copien lo que seria estos Estos geniales mecanismos para que ustedes los implementen en lo que seria su mundo survival Que la verdad son los 10 mejores Y pues nada vamos a empezar, tambien voy a dejar los creditos obviamente en link del mapa Ahi estan sus creditos Pero para que sepan el mapa lo hizo lo que seria headdroid Tambien un gran, la verdad se la, yo digo que si se la rifo en lo que serian los mapas Porque la verdad es que, es que este mapa me encanto chicos Me encanto mas que nada por los mecanismos de redstone que son muy avanzados Para mi en lo personal son avanzados ya que no cualquiera los hace Pero bueno vamos a empezar con el primer mecanismo Este es uno de los mas sencillos se puede decir Porque este es como un tipo de generador de lo que seria el nether, bueno de lo que seria el nether automatico Por ejemplo si lo quieres apagar, ahi esta prendido y si lo quieres apagar aprietas, bueno aprietas este lado de por aca Por aca esta lo que serian los mecanismos, bueno todo el mecanismo que sera completo Ahi lo pueden copiar y usarlo en su mundo survival Pero yo en lo personal descarguen el mapa para que ustedes lo vayan implementado de lo que seria desde el mapa hasta su mundo survival Y bueno ya aqui estaran viendo que es como medio automatico este generador Y bueno creo que aqui puse algo de madera sin querer Pero bueno vamos a pasar a lo que seria el numero 9 Este tambien me encanto chicos porque es bastante sencillo Todo lo que pongas en este cofre va a bajar a lo que seria por la tolva Va a bajar a lo que seria el dispensador Y lo va a quemar, por ejemplo ahi tienes un poquito de lava y lo va a quemar Por ejemplo es como un tipo de basura Por ejemplo un basurero, por ejemplo pones las cosas en el cofre Y puedes poner ahi un poquito de lava Y todo lo que vaya tirando el dispensador Todo se va a ir hacia la lava Y obviamente es como si fuera Como si fuera un tirador de basura automatico Eso esta bastante genial porque luego hay porqueria Se puede decir que no usas Y esto viene bastante genial para que la vayas tirando Y bueno vamos a pasar a lo que seria el numero 8 Este tambien esta bastante genial Es un sistema de, bueno seria para los que seria Los que cultivan Para los que cultivan es bastante genial este mecanismo Por ejemplo aqui si quieres poner lo que seria Vamos a echar un poquito de agua Todo el agua se va a ir recorriendo Y todo lo que seria Bueno todo lo que tengas Todo se va a ir bajando sobre la tolva Y va a bajar a lo que seria al cofre Por ejemplo aqui ya tenemos lo que seria el trigo Todo lo que tengas por ejemplo Si sean zanahorias O tambien sean papas Lo que serian las papas O todo eso va a bajar a lo que seria el cofre Y eso es un mecanismo que tambien Bueno esta bastante genial Hay que admitirlo chicos Que estos mecanismos estan bastante genial Y si no bajan lo vuelves a oprimir Hasta que vayan bajando poco a poco Ya van subiendo lo que es el trigo Ese es el mecanismo numero 8 Que tambien esta bastante genial Y vamos a pasar con el numero 7 Este numero 7 Disculpen por eso que acaban de oir Y es que aun tengo un poco de gripa Ya no bastante Pero aun tengo un poco de gripa Pero bueno Espero se este oyendo bastante bien el video Y aqui es como si te pusieras Lo que seria Bueno aqui es para los que Para los que buscan Ponerse la armadura rapido Solamente vas y te pones esto Asi asi Y te van tirando todas esas cosas Por ejemplo yo En este momento me parece que ya me pusieron La armadura de Bueno lo que seria la armadura De diamante Es como si Es como un tipo de vestidor Automático se puede decir Yo le digo vestidor Porque te ponen lo que seria todo Si por ejemplo pones aqui Una de Vamos a ponerle que ahi Pones una de No se un casco de diamante Aca un pantalon de diamante Aca unas botas de diamante Aca un casco y x cosa Un peto de diamante Y ya solamente vas Te pones aqui Y ya Es facil Este mecanismo es bastante sencillo Este si no es muy complicado Pero igual tambien tiene su sistema Por eso les digo que descarguen Lo que seria el Bueno el mapa Para que ustedes lo implementen En su mundo survival Bueno en su mundo survival Y por bueno Ya vamos a pasar al otro Porque nos estamos trabando bastante Y pues nada Vamos a pasar al numero 6 Este esta bastante genial Porque es algo Bueno Para mas que nada Para ganar experiencia Cositas asi Por ejemplo Si aqui quieres Quemar No se O quieres quemar al sujeto Que aqui esta El sujeto por ejemplo Aqui fod Es quemar Vamos a ponerlo Y vamos a que Bueno es algo Similar al quemar Si tenia razones Algo similar al quemar O ponerle lava Y bueno ya ahi lo quemas Y ya con eso Bueno se quita Y por aca Es ahogarlo Por aca vamos a aqui Bueno coño no le doy No le doy Y por aca creo que es algo Con el agua Creo que si Si ahi los vas a ir ahogando Ok no Solamente se van Se van a ir pasando Haciendo hacia arriba Por ejemplo aqui dejo Un hueco No se porque dejo Un hueco Si los queria ahogar Solamente tenia que taparlo Y ya con el agua Se iban a ahogar Que seria algo Tambien genial Porque ahi si quieres Por ejemplo No se Ganar experiencia Si matas a todos De ese tipo De lo que seria Vacas Te van a ganar experiencia Y la experiencia Creo que baja Por lo que seria El cofre que esta En este lado O algo asi Ah no Es la carne Ya tengo entendido Que no es experiencia Aqui baja lo que seria La carne Por ejemplo Si quieres cocinar algo Si quieres matar A las vacas Solamente las vas Las bueno Las llenas de Les pones agua aca Y por ejemplo Tenia que haber cerrado El hueco que estaba por aca Porque si lo cerrabas El agua se iba a ir Hacia este lado Y con esto Los quemabas Por ejemplo Ahi en la lava Solamente iban a pasar Por la lava Y ya se iban a pasar Hacia lo que seria Aqui Que el cofre Para que todo Todo lo que tenga Por ejemplo Sea comida Sea cuero Comida ya quemada Eso esta bastante genial chicos Porque esto Es bastante sencillo No es bastante difícil De hacer Pero les digo Que siempre se descarguen El mapa Para que hagan bien Lo que seria El mecanismo Y vamos a pasar Ahora si ya Con el de aca Que ya voy Ya voy casi a terminar Por ejemplo Aca estamos con este tipo De mecanismo Para abrir la puerta Es un mecanismo Bastante sencillo Tambien Pero es bastante La verdad Estos mecanismos Son bastante sencillos Pero a la vez Son complejos Asi que yo Les voy a repetir Que descarguen el mapa Es lo mas sencillo Y bueno Vamos a pasar Con este mecanismo Solamente le van a dar Seis vueltas Por ejemplo Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Por ejemplo Aca vamos a darle Cuatro Una Dos Tres Cuatro Vamos a pasar Por este lado Una Y dos Y por ejemplo Acá se tendría Que haber abierto La puerta No tengo ni idea Por qué nos abrió A ver Ábrete Ok 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 Aquí ya estamos Algo mal Porque le acabo De dar Seis a este Cuatro Vueltas a este Y no me abrió La puerta Extraño No lo se Tal vez lo estoy Haciendo mal Tal vez Tal vez lo estoy Haciendo mal No entendí Como es la Como es esto A ver Otra vez Vamos a ver Vamos a ponerlo normal Vamos a ponerlo normal Ok Se abrió Se abrió No se como Oí que algo se abrió Y no estoy loco Oí que algo se abrió Básicamente Oí que algo se abrió A ver Vamos a ponerlo de lejitos Y otra vez Vamos a darle Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Una Dos Tres Cuatro Una Dos No se abrió A este le di Una vez más Y se abrió Ok Tienes que darle siete No son seis Son siete Para que sepan Y ya se abre la puerta No estaba loco Y bueno Vamos a pasar Con el otro Mecanismo Que también está Está bastante complejo Y también tiene que ver Con lo que sería La puerta Pero vamos a ver Cómo sería este mecanismo Es Bueno Es bastante complejo Se puede decir Y bueno Vamos a ver Cómo sería Aquí tenemos una puerta Por acá tenemos Lo que sería El mecanismo de redstone Y para abrirla Creo que se necesita Bueno Poner algo En lo que sería El dispensador Vamos a poner No sé Un arco Un arco No Vamos a poner Todas las flores Que tenemos aquí Todas las flores Ah ok Mientras se están quemando Las flores Mientras se están quemando Las flores La puerta se va a abrir Pero cuando ya las flores Ya terminen de quemarse La puerta se va a cerrar Me parece A ver Vamos a ver si es cierto Exactamente tenía razón Así que bueno Este mecanismo está bastante genial Y este mecanismo También tiene que ver Con una puerta Pero al parecer No hay puerta Pero bueno Este mecanismo Lo voy a dejar atrás Porque me complicó Hace rato bastante Y no quiero también leerla En este mapa Bueno si ustedes ya saben Este mecanismo Como funciona Solamente ponen ahí Una puerta Y es un código Es como los otros Mecanismos que también Tienen que ver con la puerta Así que bueno Ahora si vamos a pasar Con este de aquí Que este es un mecanismo Que me gustó Fíjense que este me gustó Bastante porque Aquí puedes poner Por ejemplo Si activas Lo que sería Esto que ya está Pones no sé Vamos a poner 64 O 47 Todo te lo va a aventar Por ejemplo Si quieres flechas Rápido Solamente pones Las flechas En ese lado Y te va a aventar Todo tipo de flechas O si no quieres Otras cosas Por ejemplo Aquí me va a seguir Aventando Hasta que termine El cofre Y bueno ya Este mecanismo También me gustó Bastante Hay que admitirlo Y acá hay otro Mecanismo Vamos a dejar Ese ya a un lado Otro mecanismo Que también tiene que ver Con lo mismo Pero a la vez Está más chulo Porque Por ejemplo Si aquí pones Vamos a poner Bueno aquí está El polvo de hueso Vamos a activar Lo que sería esto Y te va a lanzar Todas las flores Que tenga enfrente Por ejemplo Ahí están las flores Y se ve un efecto También tan bonito Ese verde Se ve tan chulo Y todo eso Te lo va a arrojar A lo que sería La tolva Que el cofre Está de este lado Ya son 18 Y va a ir aumentando Por me vayan aventando Lo que sería Bueno aquí ya Ya no hay Creo que ya se acabó El polvo de hueso Si Bueno ya se acabó El polvo de hueso Y ahí te va a aventar Todas las que serían Todas las flores Te las va a aventar Y creo que esto sería todo Espero les haya gustado Este gran video Recuerden darle like Suscribirse Compartir este gran video Nos vemos hasta la próxima chicos Un abrazo Un bye chicos Adiós ¡Suscríbete al canal!